¡Hola a todos! Soy Franco en Youtube y estamos en un nuevo gameplay y hoy os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Bueno, como es el contrato máximo que tiene la araña, el contrato de se busca colmillos silenciosos que te da 15.000 de umen muy bueno para farmear umen, ¿vale? Si es verdad, hace falta fragmentos de espectro, tenemos que farmear eso, ¿vale? Yo tengo aquí unos cuantos, ¿vale? El fragmento de espectro lo tenemos... Bueno, ya me queda uno, ¿vale? Tenía... Este pide 6, ¿vale? Yo tenía 7 Es verdad que he farmeado muy poquito, pero bueno, lo tenía ahí, ¿vale? Así que, bueno, venimos, lo compramos, ¿vale? Y nos mandará a la zona muerta, ¿vale? Europea Tendríamos que ir al principio de los ancianos, no pasa nada, nosotros le damos ¿Vale? Yo tengo que ir al contrato, como veis, nos aparecería aquí Entonces nosotros tenemos que ir al mapa, tenemos que ir a zona europea Y a mí me sale aquí, ¿vale? Yo grabo este vídeo en el 2021 Así que, ya sabéis que esto va cambiando Ponemos el marcador, vamos para allá Hago un pequeñito corte, cuando estemos ahí, pues seguimos el vídeo Vale, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Se busca colmillos silenciosos Vamos a darle a la misión Y a ver qué tal Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeo Un buen like, un comentario Lo que opináis de la misión y demás Y sobre todo compartiéndolo, ¿vale? Se agradecen muchísimo, me ayudan muchísimo Y bueno, si ya os suscribís Pues sería de luego Vale, vamos para allá Tenemos que entrar aquí, ¿vale? Ok, vamos para allá En lamento, zona muerta Se ha estado el pedido descubierto Yo esto ni lo tenía ni siquiera Para que veáis que, bueno, que es todo nuevo Eh, ¿es aquí? Imagino que este no sería, ¿no? Vale Se están matando entre ellos Para tu casa Para tu casa Empezamos a hacer un bicho Vale Así vamos a usar el El flanco Venga Pillamos un poquito de lumen y de cosita Que pillamos por aquí Que nos viene muy bien Pero estamos parmeando para lumen Ok Ah, pues ya lo he abierto Vale Pues yo también tengo que abrirlo Tiramos las granaditas, ¿vale? Algo ha pasado Vale Vale Tenemos ahí Al jefe, ¿vale? Vamos para arriba Bueno, espérate No sé muy bien Vale Por aquí Vale Vale Vamos a partir Hay que ir partiendo Otras cositas, ¿vale? Hay que ir partiendo esto Cogemos esto Nos partimos Nos partimos Nos vino por aquí Cuidadito Con mucho cuidadito Ya le puedo quitar vida Sí, ya le puedo quitar vida Vamos a matar menos Vamos a ver Piquillo Vale Vale, 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 vale Un momento Está inmune Está inmune Está inmune Porque hay que partirle esto Eh ¿Puedo partirlo con la mano? Nada Ni de coña Vale Pues me tendría que salir Un explosivo más Para abajo no tengo, ¿no? Aquí está Lo pillamos El explosivo Partimos Este Vale Por lo que veo Pero hay que venir bien equipadito Hay que venir bien equipado Porque, bueno Es un poquito duro Ah, que no le he partido Vale Pues hay que salir Hay que esperar A que salga uno Vale Vale, aquí está en dos Lo tenemos partidos Vamos a ver si hay otro Si hay otro por aquí o algo Creo que ya estarán todos partidos Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Sí, como veis Ya no tiene escudo Vamos a ponerle Se mueve tela, eh Vale Estamos ulti Un poquito de ulti Está inmune Vale Vamos a derrotar la oleada Hay que matar al colmillo ese Mierda Mierda He usado Fica de la espada Está inmune ¿Por qué está el inmune? Hay que matarlo con esto Bueno Espérate Que se me lía Matamos ¿Por qué no le puedo quitar vida? Fuera Ya nos quedaría Vale Vamos a poner Me damos un poquito Vale Vale Está inmune Ahí Le hemos quitado Bastante vida ahora, eh Vamos para allá otra vez Cogemos esto Y luchamos a esto Nos quedaría otro Hay que esperar A que no salga Ah Ah Tengo 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 Ahí Tengo Ahí tengo Tengo aquí Bomba Bueno Espera un momento Espera un momento Recuperamos un poquito De vida Matamos Y listo Lo tendríamos Y 15.000 de lume Que nos da Vale El cofre Lo tenemos ahí Que también nos va a dar lume Y ya estaría Y ya estaría, ¿no? Nos pondríamos Como os voy a decir Yo tenía más o menos unos 60 de lume Nos poníamos 64, ¿vale? Hemos cogido 4.000 de lume aquí Y bueno, y poco más, ¿vale? Ya una vez Haber completado Lo que es el sector Vale Haber matado a jefe Simplemente le tenemos que dar Y ya tendríamos Los 15.000 de lume, ¿vale? Con un núcleo de mejora Y con todo el daño completado, ¿vale? Y bueno, así con todo, ¿no? Estamos aquí en lo de la araña Eh, donde Bueno, yo por ejemplo Podría hacer ahora mismo Eh, con un fragmento Podría hacer algún contrato más Que me diera de 3.000, ¿vale? Todos estos son de 3.000 Con un fragmento más Luego ya subiría un poquito más ¿Vale? Eh, a los 7.500 con 3 de fragmentos ¿Vale? Y bueno, y el último Como te digo, ¿vale? Que una vez ha sido completado Tienes que esperar un poco Eh, simplemente vamos 7 días, un poco no Si tienes que esperar 7 días Para poder hacerlo En el sector de semana Y volver a hacerlo, ¿vale? Y bueno, poco más Así, eh, también puedes Eh, bueno Farmear comprando, ¿no? Pues Por espinal, eh Eteria, ¿vale? Puedes conseguir aquí también Los lumes Si tienes mucha prisa Y poco más, ¿no? Espero que haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un buen like Un comentario Compartidlo Y suscribíos al canal Si os ha gustado Un saludito Y hasta pronto Chao, chao Yeah, come on Joke it Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil